Nos encontramos en Retiro, ciudad autónoma de Buenos Aires, presenciando la gran obra de renovación integral de la parrilla de cambios de vía de ingreso e ingreso a la estación Retiro de la línea Mitre. Los aparatos de vía, o también llamados cambios de vía, nunca habían sido renovados desde la época de los ingleses, cuando dicha estación había sido inaugurada hace más de 100 años atrás. Gran parte de los durmientes y rieles estaban en un grado de deterioro avanzado, lo que producía demoras y cancelaciones. El objetivo de esta obra es mejorar la operatividad del servicio y como consecuencia el aumento de las frecuencias, ya que más del 70% de los servicios cancelados o demorados ocurren por fallas en los sistemas de señales, de energía o de cambios de vías en el ingreso a la estación. Se está trabajando de día y noche para evitar el corte de los servicios, a no ser de que sean tareas fundamentales que requieran un corte total durante algunos fines de semana. Como podemos observar en las imágenes, vemos cómo se está trabajando activamente en cada uno de los sectores, colocando los ADB o los rieles prearmados en cada una de las vías, así como también vemos las tareas previas a la colocación de las nuevas vías en los andenes 5, 6, 7 y 8. Vale destacar que las vías serán colocadas sobre nuevos bloques de cemento, como se observa en las imágenes. A grosso modo, se colocarán 8 km de vía nueva con durmite de hormigón, 2,5 km de vía sobre placa, 54 ADB nuevos con la tecnología nueva, 11 paragolpes nuevos, renovación de 9 km de terracer riel y 15 km de cables nuevos, modernización del sistema de señalamiento con certificación SIGL IV de alta disponibilidad, con 85 señales lumínicas nuevas, 70 balizas para el frenado automático de trenes o llamado ATS o Automatic Train Stop. De esta manera, se permitirá operar de manera rápida y segura cuando los trenes ingresen o egresen de retiro, renovando integralmente la infraestructura luego de más de cien años. Vamos a volver al año 2019 por unos instantes, para observar cómo una formación eléctrica hacía ingreso de retiro, mientras la formación del rosarino libraba la estación, visualizando el estado de las vías. Ahora volvemos a agosto 2022, viendo cómo de a poco va quedando armada la vía nueva. Vemos cómo se está trabajando en cada uno de los andenes, colocando la vía con nuevas sujeciones y colocando las zapatas de sujeción para el nuevo tercer riel. Los andenes 5 y 6 ya presentan un grado de avance en donde gran parte de la vía ya fue colocada. Podemos ver cómo están acopiadas las sujeciones listas para ser colocadas en los andenes. ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, se sigue trabajando día y noche en los nuevos ADB, realizando a nivelación y a nivelación de vía con la máquina plaza. Además, se realizan soldaduras aluminotérmicas para unir los rieles, eliminando así las eclisas. Vamos a volver nuevamente al año 2019, donde hacían ingreso los trenes de larga distancia proveniente de Córdoba y Tucumán o Rosario, en los andenes 7 y 8. Particularmente, estaba ingresando una formación especial para el tren solidario con destino a Casilda, provincia de Santa Fe, para la organización Reales Multimedio. Hoy, estos andenes están siendo renovados integralmente como se observa en pantalla. Esperamos que esta estación siga permitiendo los trenes de larga distancia, al menos en las plataformas exteriores. ¡Gracias! 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 Podemos ver el lado norte del ingreso a retiro, donde actualmente se está trabajando los ADB. Actualmente están fijos, permitiendo hacer ingreso a las plataformas 1 a 4 sin inconvenientes. Además, se están copiando nuevos rieles en la nave exterior de la estación, para ser colocados en breve en los tramos faltantes. Por último, el grado de avance de la obra es de un 48%, y se tiene provisto finalizarla en un año aproximadamente, aumentando la seguridad operacional y el aumento de frecuencias, gracias a un sistema de señalamiento moderno y eficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!